Todos, en este último año, el sol no, no, el sol no, no Fue el 24 de diciembre Hacen los bolos descojando las huellas, mirando bien los dientes Si se resiste, defiende la cabeza, la rutina de siempre Estos verdes vienen a aprender, vienes a ti y te manda Que pase miedo entre cuatro paredes, decide que no moleste Si no se les da casi, descontan las manos Desparece desesperantes de la policía Si no se les da casi, descontan las manos Si no se les da casi, descontan las manos Si no se les da casi, descontan las manos Si no se les da casi, descontan las manos Si no se les da casi, descontan las manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo tienes paradas duras! ¡Un, dos, tres! ¡Haz el barcelero! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te estorban las cadenas Rompelas y montes pie Lucha por no ser esclavo Y no preguntes por qué Lucha por no ser esclavo Lucha por no ser esclavo Todo brilló en la puerta Sobre esa puñe a correr Su marido llega a casa Sé que no le caigo bien Vaya susto que volvió Yo me tuve que esconder Te confío en el balcón Cuando la situación Y el sorpresa de mi Cuando mi la que no te ¡Los ojos! ¡Besos mirando! En un xociero de monstico Yo no le de mi chivas yo De traje lo que ya vichó No me traje lo que ya vichó No me traje lo que ya vichó No me traje a esa quimero Nanején que la paz ganaderon Lech mi fascinante de su casa, con todo eso, y en la cama. Pañase es lo que no dio, yo me pude esconder, después si no he llevado. Cuatro horas y coser, qué sorpresa me doy, cuando miras de donde. Pañase es lo que no dio, yo me pude esconder, después si no he llevado. Cuatro horas y coser, qué sorpresa me doy, cuando miras de donde. Pañase es lo que no dio, yo me pude esconder, dentro si no he llevado. Cuatro horas y coser, qué sorpresa me doy, cuando miras de donde. todos mirando. Así fue, así fue, así fue. ede que la escena , eres el fuego, ellingsdo y el denuncio, el sueño , la determinidad . No es posible vivir la única Esto es quien hace un raíz o Que va a matar a la vida Es que has asustado Tu vida va negro Pero alguien te rementirá en el latillo Escucho en quien sueño de loco No eres tu hasta la nascida Este fuego ha terminado Mucho antes de cenar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!